Amante y el novio de Mayela Laguna, y es un conductor de los más famosos de México. Dije, por favor, Diosito, por favor, te lo suplico, que no sean audios míos, no me jodan, no me freguen, ¿no? La verdad oculta. Gustavo Adolfo Infante y Mayela Laguna, ¿relación secreta? La situación de lo que han vivido como amantes, pasión, juguetitos. Destapan secretos. El vínculo entre Gustavo Adolfo Infante y Mayela Laguna que no quieren que sepas. Y cuidado porque Mayela contó con lujo de detalle, nosotros lo sabemos con lujo de detalle. Revela la verdad oculta. Gustavo Adolfo Infante, ¿acepta que le daba dinero a Mayela Laguna por tener encuentros casuales? La información que se está destapando sobre Gustavo Adolfo Infante y Mayela Laguna es simplemente intrigante. Pero, ¿alguna vez se han preguntado si lo que estamos viendo es solo la punta del iceberg, qué tal si hay algo mucho más oscuro que todavía no ha salido a la luz? Algo tan turbio que podría cambiar la carrera de todos los involucrados para siempre. El reciente pronunciamiento de Gustavo Adolfo Infante sorprendió a muchos al reconocer una relación laboral con Mayela Laguna, la expareja de Luis Enrique Guzmán. Esto fue lo que dijo. Dentro de estos audios, aparentemente dice Mayela, o alguien cercano a Mayela, que tengo una relación con ella, que soy su amante. La respuesta es no. Tengo 24 años con una pareja, que se llama Verónica Cuevas. No tengo relación con Mayela. Hay una relación laboral, nada más, ni siquiera sé dónde vive. Aunque negó rotundamente cualquier vínculo amoroso, su revelación dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué tipo de relación laboral mantienen? ¿Cómo se relaciona esto con los recientes escándalos? Amigos, no nos queda claro cuándo ni quién comenzó estos rumores de que Mayela y Gustavo mantienen una relación amorosa en secreto. Pero, según la manera en que se ha dado este pleito público con Luis Enrique Guzmán, empezaron a hablar del tema, unos días antes de que se dieran a conocer los resultados de la prueba de ADN, a la que sometieron al pequeño Apolo, para comprobar que sí es familia de los Guzmán. El cual se intensificó luego de la filtración de unos audios, en los que una amiga cercana habla de este romance. Por otro lado, amigos, también es cierto que Luis Enrique Guzmán también ha estado en el ojo del huracán. En una serie de declaraciones sorprendentes, él admitió que le dijo a su hijo de cuatro años que preguntara a su madre, sobre la verdadera identidad de su padre, una actitud que ha generado críticas en su contra. Esta declaración se suma a las ya complejas circunstancias que rodean a su relación con Mayela Laguna, la cual ha sido marcada por acusaciones de infidelidad y engaño. Por su parte, Mayela Laguna le confesó a un conocido que había sostenido una relación extramarital con un hombre apodado Nandito. Según lo dicho por Mayela, Nandito es un hombre casado que mantenía encuentros clandestinos con ella. Además, se dice que este hombre le brindaba apoyo financiero, aunque de manera mezquina, lo que ha suscitado aún más especulaciones sobre las motivaciones detrás de estas relaciones. La cobertura mediática ha sido intensa, con programas como Chisme No Like y Sale el Sol liderando la conversación. El papel de Gustavo Adolfo Infante en este escándalo es especialmente destacado, ya que sus comentarios y declaraciones han generado un torbellino de especulaciones sobre su involucramiento en la vida de Mayela Laguna. Un aspecto particularmente perturbador es el impacto que ha tenido en el hijo de Luis Enrique y Mayela. La disputa por la paternidad y las declaraciones irresponsables de los padres han puesto al niño en una situación extremadamente vulnerable. Las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante, Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna, han dejado a muchos preguntándose quién dice la verdad y qué más podría salir a la luz en los próximos días. No estoy conforma porque la prueba se la hubiera llevado en un día con dos peritos, no en dos días. La verdad detrás de la prueba de ADN, Mayela y su secreto revelado. Ella no me lo admitió pero sí me lo sugirió, que el niño no era mío. Yo les pedí con todo respeto, por favor, que no pasara esto. La verdad expuesta, la mentira detrás de la prueba de ADN de Mayela y su hijo. ¿Quieres saber quién es tu papá? Le vas a tener que preguntar a tu mamá cuando seas más grande. Fue exactamente, literal, lo que le dije. Sí, ya, sí se hizo la prueba, sí se hizo la prueba. Sale a la luz la verdad detrás de la prueba de ADN. Todo es una mentira. Aunque todos esperábamos que las cosas salieran a favor de Mayela y su hijo, que creen, se le volteó la tortilla a la señora, con un secreto que la dejó en evidencia como la propia mentirosa. Señores, en las últimas horas este escándalo ha capturado la atención pública. Desde el inicio, Luis Enrique Guzmán ha sido firme en su convicción de que el niño no es suyo. Y fueron dos días cruciales en los que se realizaron pruebas periciales de genética molecular, ordenadas por un juez familiar, en un esfuerzo por determinar la verdad. A lo largo de este proceso, Luis Enrique ha mantenido su postura de proteger la privacidad de su familia, negándose a hacer declaraciones públicas y solicitando respeto hacia su situación personal. Mayela Laguna, por su parte, también ha estado en el ojo del huracán mediático. Pero, ¿cuál fue su reacción ante la prueba de paternidad? Mayela, visiblemente afectada, apareció ante los medios después de salir del instituto, sin embargo, evitó dar detalles específicos sobre lo que ocurrió durante la prueba. En su lugar, dejó claro que no estaba satisfecha con las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo el examen, señalando que había pedido que no se realizara en dos días separados. Esta división del proceso ha levantado sospechas en Mayela sobre una posible manipulación de los resultados, una inquietud que compartió con los reporteros, aunque sin querer profundizar en sus razones. La tensión entre ambas partes es palpable, con Luis Enrique y su familia apoyándolo firmemente, mientras que Mayela aboga por ser escuchada y, sobre todo, por proteger a su hijo del escrutinio público. La familia de Luis Enrique, incluyendo a sus hermanas, también ha sido mencionada en el asunto, ya que ninguna de ellas parece reconocer al niño como miembro de la familia. Esta falta de reconocimiento ha incrementado la presión sobre Mayela, quien insiste en que Luis Enrique es el padre de su hijo, aunque la incertidumbre continúa. Los usuarios en redes sociales han reaccionado de manera dividida ante este drama familiar. Algunos apoyan a Luis Enrique en su búsqueda de la verdad, mientras que otros sienten empatía por Mayela y su hijo, lamentando el estrés al que han sido sometidos debido a las dudas sobre la paternidad. Las opiniones están polarizadas, con debates encendidos sobre la responsabilidad y la veracidad de las afirmaciones de ambos lados. Mayela ha expresado su frustración y tristeza por la situación, afirmando que el proceso nunca se ha llevado a cabo de manera justa para su hijo. Mientras tanto, Luis Enrique sigue firme en su posición, buscando que se respeten sus derechos y los de su familia, al mismo tiempo que mantiene su privacidad frente al implacable ojo público. Tanto Mayela Laguna como su defensa legal solicitaron que para esas fechas sea citada a Alejandra Guzmán como testigo. Es su madrina, ella estuvo testigo de todo el embarazo, ella estuvo testigo de que vivimos juntos, ella estuvo testigo de todo, siempre estuvimos con ella. Muy bien, un poco hasta el gorro de todas las cosas que dice, pero la verdad siempre va a salir adelante. Ordenó que venga a declarar al recinto judicial para acreditar el vínculo que hubo.